Te fuiste de aquí sin pensar en mí Dijiste que no me amabas más Yo te supliqué quédate aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo en soportarlo Te fuiste de aquí y todo ha acabado Y llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti No sé qué decir Me convertiría en tu pasado No Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste a mí Y aunque no estés, yo sigo respirando Que el amor te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro corazón A otro corazón A otro corazón Sin hojo Sin hojo Sin hojo ¡Gracias! Gracias.